En el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba, fue recibido el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, quien realiza una visita a nuestro país. A la bienvenida asistieron los miembros del Comité Central José Ramón Montiagudo Ruiz, primer secretario del partido, y Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora de la provincia. Posteriormente, el diputado llegó al Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia, acompañado por una delegación de su partido, para rendir tributo a los padres fundadores de la nación cubana. Estuvieron presentes dirigentes de las diferentes organizaciones políticas, juveniles y de masas, así como representantes de varios sectores de la sociedad. Desde Venezuela llegó el homenaje para el héroe nacional José Martí y para el líder histórico de la revolución cubana Fidel Castro Ruz. Allí, Diosdado Cabello manifestó que con el comandante en jefe sostuvo diálogos fraternales desde el año 1999. En declaraciones a la prensa, el dirigente bolivariano resaltó el estado de las relaciones bilaterales entre ambas naciones y la importancia de los intercambios sobre temas de la agenda internacional. Con Fidel, con Chávez, hemos, los venezolanos, hemos aprendido a leer lo que los pueblos quieren decir, a entender lo que los pueblos quieren decir, pero además a interpretar las manipulaciones del imperio. Y es quizás lo que más daño nos hace cuando compañeros y compañeras de nuestro pueblo creen en las mentiras del imperialismo. Hoy sintámonos de verdad con el corazón, los venezolanos, los que estamos aquí, que ven los rostros de los compañeros, nos sentimos de verdad orgullosos de estar en una revolución y mire que nos han atacado por ser amigos de Cuba. Bueno, que nos sigan atacando porque eso de verdad a nosotros no nos importa para nada. Nosotros nos sentimos felices, tenemos el corazón al lado de los cubanos. Ante los retos que plantea esta etapa para la dirección política de Venezuela, liderada por el presidente Nicolás Maduro, enfatizó Cabello Rondón que para su país, Cuba es un referente de resistencia y de lucha contra el desafiante imperialismo norteamericano. Cuba ha sido la inspiración para nosotros, para seguir adelante. Nos ha enseñado a luchar, ustedes hermanos y hermanas. Nos ha enseñado a combatir, a resistir en batalla. Agradecerle a Fidel y a los cubanos tanto que hizo por nosotros. Porque uno lo dice, cualquiera puede decirlo rápidamente, pero una persona que no vea, que no pueda ver, y que haya venido a Cuba y haya regresado a su país, a nuestro país, pudiendo verle el rostro a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos. Es una victoria de la humanidad contra las guerras. Como parte de su visita a esta urbe oriental, Diosdado Cabello llegó también hasta el Museo Histórico 26 de Julio, en el otrora Cuartel Moncada. Allí recorrió las diferentes salas del sitio Monumento Nacional, que recibieron una reparación capital con el fin de mostrar un nuevo montaje museográfico con novedades tecnológicas para contar de una forma más atractiva los acontecimientos protagonizados por la generación del centenario en 1953. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí, una colaboración de Teleturquino y Dailin Herrera Bayar, Canal Cubano de Noticias.